Aplausos ¡Van! 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 Béreline ¡Van! 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 Vamos Gracias. ¡Basta, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, fuerte! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, dale fuerte! ¡Al medio! ¡Venga, dale! ¡Al medio! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, dale! ¡Ariel! ¡Hay después deups! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡A Firstly! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Así está! ¡Gracias! 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 ¡Más abajo! ¡Mira para arriba! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a ayudarle! ¡Más bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, chicos, venga! ¡Venga, la banda! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, venga! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Listo, Jesús! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, Jesús! 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 ¡Vamos chicos, vamos! ¡Venga arriba! ¡Vamos chicos, que pueden! ¡Venga! ¡Listo, bien! ¡Listo! ¡Venga medio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos chicos! ¡Venga unżą, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!